que creo que es muy importante es la defensa del agua de Cholula. Vamos a defender el agua de Cholula y va a ser para los cholutecas. Aunque las candidatas de la vieja política que ya nos quedaron mal en reiteradas ocasiones tengan planes de privatizar el agua de Cholula y concesionarla a privados por ganarse unos pesos, no lo vamos a permitir porque se van a topar con Isauro López el Chávaro en la presidencia municipal y con Ramón Fernández en la diputación local y si es necesario con Cristina Leison también en la diputación federal.